Enfoque Noticias con Alicia Salgado Estamos en este estudio alterno de la que hemos que se ha instalado prácticamente con el speaker del día sinceramente él es el secretario Ildefonso Guajardo y lo digo con toda sinceridad vino finalmente hubo un recorrido de candidatos o aspirantes a la presidencia de la república pero lo que más nos importa en este momento, uno de los temas cruciales es la negociación del Tratado de Libre Comercio en el marco del cambio que ha determinado el presidente Trump en materia de comercio internacional con esta decisión anunciada finalmente y corroborada de que pretende incrementar el impuesto a la importación de aluminio y acero en Estados Unidos Hola Ildefonso, bienvenido a estos micrófonos de Enfoque Noticias Qué gusto verte cada año en Acapulco Sí, ¿verdad? Es cada año en Acapulco Como legislador, algún día te voy a ver como gobernador Eso va a ser encantado Vamos a ver, vamos a ver Algún día Bueno, el tema es esto, nos preocupa mucho Ayer revisando a detalle la declaración del presidente Trump Además de que está estableciendo un límite para incorporarlo como contenido de origen de acero y de aluminio al 80% en todas las líneas de producción que tenga Si es un tema importante porque no está necesariamente ligando el impuesto o el subir el 25% al acero, el 10% al aluminio a una fecha, a unas circunstancias, sino a un contenido local de origen Esa parte nos la está pretendiendo aplicar en las reglas de origen automotriz en México No, mira, primero ser muy claro Nosotros desde que hubo esta comunicación, porque acuérdate que no fue una decisión tomada De que estaban pensando, y la habían arrancado la investigación desde abril del año pasado De utilizar un artículo de su ley de comercio exterior por motivos de seguridad nacional Que se ha usado muy poco en los Estados Unidos Para usar sus armas, ¿no? Y las veces que se ha usado ha fallado Nosotros claramente mandamos el mensaje, yo estuve personalmente en Washington Diciendo, a ver, México y Canadá conjuntamente compramos el 80% de su acero Sería muy poco inteligente que nos aplicaran estas aranceles Reconocemos que hay un problema en el mundo Que es un problema de exceso de capacidad, sobre todo proveniente de Asia Por ello creamos el Foro Global de Acero, bajo liderazgo de la OSD con Ángel Gurría Para tratar de convencer a los chinos de restringir sus excesos de capacidad Y a los coreanos Pero el hecho de que Estados Unidos haya llegado a una determinación demasiado pronto Para actuar de esta forma unilateral Pues sí cambia las cosas Porque una cosa es dirigir tu estrategia con los principales problemas Que son los excesos de capacidad A hacerlo generalizado Pues sí tienes un problema real Entonces lo que aquí finalmente decidieron inteligentemente No incluir a México y a Canadá Pero esto no está ligado para nosotros en ninguna forma al acuerdo En el discurso el presidente dijo que bueno Que no se le va a aplicar a México y a Canadá Siempre y cuando lleguemos a un acuerdo O sea, eso fue una frase de buena voluntad del presidente Apreciando que ahí van las negociaciones Pero nosotros no lo tomaríamos bajo ninguna circunstancia Como un tema que nos lleve a cambiar nuestro posicionamiento en la mesa de negociaciones Estamos comprometidos constructivamente por llegar a un acuerdo Un acuerdo que funciona para todos Pero bajo ninguna, de ninguna forma Que esté condicionado por ningún otro elemento fuera de la negociación Ahora, me ha llamado poderosamente la atención Algo que te referiste con los banqueros Y corroboramos durante todas las pasarelas Tanto de independientes como de coaligados Como les digo yo Pero ninguno ha tomado una actitud Lo he comentado también en público Que esté cuestionando la negociación que se está llevando a cabo No solamente en materia de Tratado de Libre Comercio Sino también en la negociación del TPP-11 Y en la negociación europea ¿Tú crees que en estas condiciones Sobre todo sin cuestionamiento político a estas Facilite la conclusión del acuerdo antes de noviembre? O sea, pareciera que no es un tema politizado Fíjate que Primero La verdad es que Que el equipo negociador mexicano Que yo encabezo Ya hasta te quieren contratar El equipo negociador mexicano que yo encabezo Por designación del presidente Es un equipo que se ha venido formando Durante mucho tiempo en el servicio civil Y por instrucciones del presidente Él ha autorizado Generar promociones internas Que fortalezcan ese servicio exterior Los nombramientos que el señor presidente Ha hecho de nuestro embajador comercial en Bruselas Perdón, en Ginebra De nuestros subsecretarios De nuestro jefe negociador en Afta Todos son elementos que tienen Más de 20 años de trabajar en la Secretaría de Economía Entonces es un equipo muy sólido Pero como lo dije claramente En esta intervención que tuve en la bancaria Los negociadores técnicos Solo son efectivos Cuando el liderazgo es claro Y el presidente ha sido el mejor ejemplo De cómo conducir de manera responsable La relación con Washington Algunos extremistas dicen No, hay que ser muy Dejamos que nos Buleen y que nos No es cierto Lo que tienes que hacer Es llevar las cosas con inteligencia Cuando revisas el transcript de la llamada Que fue La redacción específica de la llamada Toda su narrativa Te das cuenta que el presidente Va por un objetivo Y es darle certidumbre Él tiene brújula política Como tú dices Exactamente Entonces es bien importante Tomar en cuenta esto Y yo creo que Que hoy hay un reconocimiento A la estrategia de negociación Del gobierno de la república Aun y cuando tú ves Que quieren marcar la diferencia En temas Más generales de la relación No hay que equivocarnos Son la misma cara Son dos caras de la misma moneda Y es bien importante Tener claridad de tus objetivos Y aquí Con todo respeto Yo creo que El día que lleguemos A un acuerdo Y que como lo dije En esta presentación Tiene que ser un acuerdo Lo suficientemente bueno Para que Sea por el interés de México Se pueda defender En el debate público Y lo apruebe El senado De la república Ahí es donde va a empezar El debate político Claramente Si tú estás sentado Es como en el TPP11 Si estás sentado En la comunidad de la oposición Va a decir No Yo pude haberlo negociado mejor Digo O sea ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuándo empezaste a dialogar? ¿Cuál es tu estrategia? Cualquiera puede decirte Que pudo haber negociado mejor Cualquier cosa Si no estabas sentado En el asiento de la conducción Además No ha sido fácil Es un presidente difícil Para el mundo Y para los estadounidenses Ha sido un parteaguas ¿Cómo podemos definir El calendario de negociación Que se viene? Porque había la posibilidad De una inter-ronda Iba a decirlo en inglés Y ya me regañaron Por usarlo mucho Una reunión inter-ronda ¿Pero no existe la palabra inter-seccional? No Perdóname Para que se negocie Reglas de origen Dado que De sector automotriz En todos los sectores Hay rondas Intermedias Porque son 30 capítulos Que están avanzando Algunos a muy alta velocidad Y como en esta ocasión Como tú supiste Se defirió La del diálogo Porque ellos regresaron A platicar con su industria Lo cual es Buenísimo Me lo decías Para que empiecen A ponerse de acuerdo ¿No? Pero Yo creo que lo más relevante En las próximas semanas Sería una ronda De alto nivel Solo de ministros Como jefes de negociadores Para empezar a meterle el diente A los temas más complejos ¿Y eso podría ser en abril? Yo creo que Necesitamos hacerlo antes Para que entonces La ronda de abril En este mismo mes Tenga una cancha de desarrollo Yo estaría Yo estaría viendo eso Vamos a estar platicando Creo que Creo que el embajador Leihäzer Recibe la próxima semana A la ministra Freeland Es bien importante Que ese acercamiento ocurra Porque como tú te has dado cuenta La tensión ha sido fuerte Sí, sí ha habido Ha habido cierto distanciamiento En la relación Al menos en la negociación Canadá-Estados Unidos Y es importante Que estemos los tres Al mismo nivel Y velocidad En la mesa Pues ojalá Y que tus artes Y habilidades De convencimiento De ambas partes Los unan Y finalmente Tengan esta reunión De alto nivel ministerial Porque sí tendríamos Una fuerte aceleración Del tratado ¿Crees que podría cerrarse En abril? ¿Existen las condiciones? Mira, yo siempre he dicho Que habiendo La disponibilidad política Y la flexibilidad Necesaria para encontrar Una solución Que sea de ganar Para las tres partes Tan pronto Como en cuatro semanas Podemos llegar A un acuerdo En principio Ahora Solo ocurrirá Si logramos Aterrizar En donde todos Estemos cómodos Con la solución ¿Y si no Se iría hasta después De la elección? Mira Seguiremos negociando Pero claramente Ya Ahora sí Los calendarios políticos Le van a meter Cierta dinámica No van a generar Presión Como para Que el acuerdo Aterrice En cualquier parte Pues queremos Felicitarte ahora Porque ayer Se firmó El TPP11 Que fue Una parte Específicamente Importante De la estrategia De diversificación De México Y sinceramente Creo que allá En Chile A lo mejor Aquí en México No lo hemos hecho Te felicitaban Enormemente Porque fuiste Realmente El artífice De esta negociación Que rescata Inclusive El volver A regresar A Estados Unidos En algún momento Sin duda Yo creo que Esa es una buena noticia Frente a un mundo Que está introduciendo Mucha incertidumbre En materia comercial El que 11 países Haya podido mantener Una plataforma De primer mundo En el siglo XXI Que sin duda Está diseñada Para que eventualmente No ahora A lo mejor En el mediano plazo Estados Unidos Regrese en la misma Muchas gracias Yldefonso Guajardo Secretario de Economía Enfoque Noticias Con Alicia Salgado